En la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón están trabajando de lleno en el plan diosesano de evangelización. Como parte de este proceso, los diferentes grupos apostólicos están de lleno en diferentes encuentros y en transmitir el mensaje de Dios. El año pasado, este año también, hemos venido en noviembre y diciembre, hicimos el cierre de la evaluación del plan pastoral diosesano y de la programación parroquial acá, y nos fue muy bien el año pasado, ahora ya estamos este año trabajando, ya hicimos incluso asamblea diosesana, para mejorar lo que es la evangelización, que es lo más importante. Está lindísimo tener la iglesia bonita, todo lo que es pintura, todo lo demás, pero la parte más importante para mí es la evangelización. Y gracias a Dios los grupos apostólicos de acá, de la parroquia, le han echado muchas ganas, y creo que ya ellos han asimilado muy bien por dónde es que el Monseñor quiere que vayamos, y estamos trabajando bastante en eso por medio de formaciones, retiros, encuentros, etcétera, etcétera. En el 2017 se trabajó la acción misionera, en el 2018 se está trabajando la catequesis y en el próximo año la pastoral. Para ello se involucran a los diferentes agentes de pastoral, de ahí que se realizan una serie de encuentros, convivencias y jornadas espirituales. Viene, por ejemplo, lo que son llevar el evangelio de Jesucristo a aquellos más alejados. Hay una programación, hay un trabajo que estamos haciendo para llevarlos a ellos. Viene, por ejemplo, el darle fortalecimiento espiritual a los que ya estamos adentro, ¿verdad? El que estamos adentro es no nos enfriamos. Viene esa búsqueda, esa búsqueda de buscar más, más gente que quieran incorporarse en esta iglesia y servir. Para trabajar tienen una programación con el fin de visitar durante este año los diferentes colegios y hasta universidades con los cuales van a coordinar. La intención es que los viernes los sacerdotes van a esos centros educativos a transmitir el mensaje. También harán misión a las diferentes empresas e instituciones que están en la ciudad. Viene el búsqueda, ir en búsqueda de los jóvenes. Estamos yendo, tenemos un programa para ir a los colegios a trabajar, a una propuesta solamente diferente, no es ir a un colegio a la Santa Eucaristía con todo lo que es sagrado que es, ¿verdad? O a confesar, sino a llevar actividades diferentes, formas de atraer, de decir, aquí tenemos una iglesia que está más viva que nunca. Bueno, me imagino que ahí tiene mucha relevancia la pastoral juvenil, la pastoral social, que estaría muy involucrada. Sí, 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 pero esto tiene relevancia a todos nuestros agentes de pastoral, que es un proyecto parroquial. Cabe indicar que en diciembre de 2014 se hizo el lanzamiento de este plan por parte del obispo de la diócesis de San Ciro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, que comenzó a elegir del 1 de enero de 2015 y tendrá vigencia hasta el año 2020. ¡Gracias!